Acabas de encender tu computadora y estás viendo esto y te preguntas qué diablos es, en qué momento lo instalé y por qué está aquí. Bueno, Compilot es una aplicación o una IA que se instala en automático, solito, viene con una actualización de Windows 11. Tú no pediste instalarlo, no quieres que esté aquí. Bueno, estás en el video correcto ya que hoy te voy a enseñar a cómo apagarlo. Y esto lo hago para hacer las cosas menos complicadas. Podemos desinstalarlo, pero no quiero complicarte la existencia, entonces solo vamos a apagarlo para ya no verlo más aquí. Y para hacer esto lo único que tienes que hacer es irte a tus ajustes y de aquí te vas en donde dice personalización. En la parte derecha vamos a ir en donde dice taskbar. Yo tengo la computadora en inglés, los botones están en el mismo lugar, solamente tienes que darles clic. Y aquí vas a encontrar esta opción que dice Copilot Preview. Simplemente lo apagas y listo. Ya no lo vas a volver a ver en tu computadora y se va a ir de ahí. Y es así de fácil y sencillo. Espero este video te haya ayudado. Por favor, si fue así, regálenme un like. Te invito a que te suscribas al canal si quieres seguir viendo contenido como este. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.